Resumen semanal de la Alcaldía Ciudadana Durante esta semana iniciamos un exitoso proceso de inscripción a los talleres 2023 de la Escuela de Artes y Oficios en la Casa de la Mujer. Monitoreamos distintos puntos de la comuna con nuestros equipos de operaciones y emergencias para trabajar en la prevención y asistencia durante el sistema frontal. Acompañamos al Gobernador de la Región Metropolitana y al Ceremi de Salud a la clausura del vertedero ilegal en el Cerro Renca de Quilicura. Junto a autoridades de gobierno, concejales, agrupaciones deportivas y representantes nacionales del BMX inauguramos el primer pump track de Quilicura y de la zona norte. Junto a más de 10.000 vecinas y vecinos conmemoramos el mes de la niñez con la emocionante fiesta Celebro Mis Derechos. Una comuna más informada, Quilicura como la queremos.